Oh, oh, oh Cuán grande eres Dios Asombroso eres Rey Inclino mi rostro ante ti El fluir de tu poder Hace mi cuerpo estremecer Tu gloria conmueve mi ser Aunque no te pueda ver Puedo sentir tu presencia Yo sé que estás aquí Me radias con tu gloria Aunque no te pueda ver Tu espíritu se mueve Yo sé que estás aquí Siento que algo sucede Aunque no te pueda ver Cuán grande eres Dios Asombroso eres Rey Inclino mi rostro ante ti El fluir de tu poder Hace mi cuerpo estremecer Tu gloria conmueve mi ser Aunque no te pueda ver Puedo sentir tu presencia Yo sé que estás aquí Me rodeas con tu gloria Aunque no te pueda ver Tu espíritu se mueve Yo sé que estás aquí Siento que algo sucede Aunque no te pueda ver Puedo sentir tu presencia Yo sé que no te pueda ver Yo sé que estás aquí Siento que no te pueda ver Siento que algo sucede Los muros caen Los muros caen Cadenas hoy se rompen Tu reino se establece Los muros caen Cadenas hoy se rompen Aunque no se rompen Aunque no se rompen Aunque no te pueda ver Tu espíritu tu espíritu Tu espíritu se mueve Tu espíritu se mueve Yo sé que estás aquí Siento que algo sucede Tu reino se establece Los muros caen Cadenas hoy se rompen Tu reino se establece Los muros caen Cadenas hoy se rompen Tu reino se establece Los muros caen Cadenas hoy se rompen Tu reino se establece Los muros caen Cadenas hoy se rompen Aunque no te pueda ver Puedo sentir tu presencia Yo sé que estás aquí Me rodeas con tu gloria Aunque no te pueda ver Tu espíritu se mueve Yo sé que estás aquí Siento que algo sucede Aunque no te pueda ver Con que no te pueda ver Yo sé que estás aquí Me rodeas con tu gloria Aunque no te pueda ver Gracias por ver el video.